El trabajo coordinado entre la Dirección Especializada de Extinción del Derecho a Dominio de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional permitió afectar con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de 123 bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto del narcotráfico. Se trata de 11 inmuebles entre rurales y urbanos, 11 vehículos, 12 establecimientos de comercio y 99 semovientes ubicados en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Huila. Estas acciones fueron cumplidas en desarrollo de la Estrategia Argenta dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones criminales que permitió impactar la economía ilegal de una red de narcotraficantes que habría dispuesto corredores estratégicos en el departamento de Cauca para sacar alijos de marihuana y cocaína hacia Chile. Las propiedades afectadas fueron avaluadas en cerca de 1.500 millones de pesos y serán administradas por la Sociedad de Activos Especiales SAE. La Fiscalía le habla a los ciudadanos en las calles y los territorios con resultados.